La Diputación de Alicante ha concedido más de un millón de euros a diversas ONGs para ayudar humanitariamente a los refugiados que huyen del conflicto bélico en Ucrania y se desplazan hacia campos de atención ubicados en Polonia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Rumanía o Bielorrusia. Está siendo solidaria y está siendo muy solidaria. Por tanto, el que piense que no está siendo solidario, que sepa que sí que lo está haciendo y que sí que lo está haciendo. Y que lo está haciendo a través de la Diputación, pero sobre todo gracias a Cruz Roja, a UNICEF, a ACNUR, recordando que las cuatro, antes de empezar el conflicto, ya estaban allí trabajando, conocen de lo que están hablando, conocen a la gente que están tratando, conocen los flujos como se están produciendo y yo quiero recordar la doble solidaridad de la provincia de Alicante. No solamente con toda la ayuda que a través de estas organizaciones estamos trasladando en Ucrania y en los países limítrofes con Ucrania, sino la doble solidaridad de la provincia de Alicante viene por ser también la provincia que más refugiados ucranianos está recibiendo en este momento en toda España. Estas ayudas se han canalizado a través de Cruz Roja Española, UNICEF Comunidad Valenciana, Caritas Diocesana de Orihuela, Alicante y ACNUR España, de la Comunidad Valenciana. La Diputación Provincial ha establecido una línea de ayudas nominativas a los ayuntamientos de la provincia de Alicante, tal y como se comprometió el presidente en marzo de este año, para poder atender también a las personas desplazadas que están llegando a nuestros municipios. A fecha de hoy tenemos más de 5.000 personas que han llegado y la previsión, lamentablemente, porque este conflicto no acaba, duplicará esta cifra. Los responsables de las organizaciones a las que se han concedido estas ayudas han explicado cómo colaboran con los refugiados ucranianos. En los meses que llevamos del conflicto, Cruz Roja ha atendido a cerca de 2 millones de personas, de todas estas personas, a cerca de 2 millones, especialmente las personas que están viviendo en las fronteras de Polonia, en fin, los países fronterizos, Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia. Necesitan atención no solo sociosanitaria, sino también de educación, de lugar para poder vivir, etc. Y estamos trabajando ahí. Y luego tenemos esos cerca de 2 millones y medio de niños que han salido fuera del país y a los cuales, en primer lugar, hay que atenderlos y ahí va a ir la ayuda que nos presta la Diputación. ACNUR Comunidad Valenciana va a atender a la población con elementos de primera necesidad, mientras que desde Cáritas, Diocesana de Orihuela, Alicante, se han focalizado en Moldavia, uno de los países más pobres de la Unión Europea, que ha recibido medio millón de personas durante estos meses. Para aquellas personas que han abandonado su hogar de pronto, sin pensarlo, que es la diferencia de una persona que busca refugio, que sale de su hogar sin hacer un plan de vida, que sería a lo mejor lo que podemos pensar una persona inmigrante que quiere mejorar su situación económica, quiere mejorar la vida de sus hijos, quiere tener oportunidades de estudio. Una persona refugiada no se encuentra en esa situación, no elige convertirse en persona refugiada. Y, sobre todo, lo más importante es que ese adjetivo, que aunque lo ponemos como nombre, es un adjetivo, persona refugiada, lo que quiere es quitárselo de encima y volver de nuevo a su país de origen. Las personas lo que necesitan es, lejos de ese primer impacto, el poder seguir adelante, el poder encontrar un trabajo, el poder... todavía no saben muchos de ellos si van a poder volver, no van a poder volver desde la frontera o los que están viniendo aquí en Alicante. Entonces, ese trabajo de acompañamiento es fundamental para visualizar un futuro, porque la gente al final lo que necesita en todo este caos que viene y cuando viene tan de repente es visualizar ese futuro. Entonces, bueno, en Caritas intentamos estar ahí en ese acompañamiento de las personas, en esa promoción. Durante todo este tiempo, la Diputación de Alicante ha activado diversas acciones para ayudar material económica y humanamente a los refugiados procedentes de Ucrania.